Este posgrado va dirigido a todos los enfermeros y enfermeras que sientan inquietud por un área quirúrgica, por trabajar en quirófano y desenvolverse dentro y aprender las tres competencias básicas como enfermera instrumentista, enfermera circulante, enfermera de anestesia, todas las profesionales que sientan esta llamada o inquietud por un quirófano. Luego los profesores son muy cercanos todos, muchos trabajan aquí también, se traen instrumental de aquí a veces para enseñarte lo que es. A veces el quirófano, como algo tan cerrado, tienes que tocar el instrumental y las cosas. Un posgrado, si en un grup petit, yo creo que aprens més perquè tens més temps amb professors o quan fas pràctiques o tasques de grup, és molt millor, estan més per tu i pots aprofitar més el temps que no siguis un munt de gent. Es un posgrado que está pensado y creado para formarte directamente a la práctica y directamente al mundo real de un quirófano. M'he rentat a tot el que he volgut, m'han ensenyat de tot, he rotat per tot i també, no pràctiques d'aquí, però a la part de simulació de la universitat també hem fet algunes classes. Si tenemos la suerte de tener cirugía programada de Da Vinci, aquel alumno que tenga su rotación de prácticas durante esos días tiene las puertas abiertas del quirófano de Da Vinci y poderse enfrentar a él. No sé, cualquiera que tenga interés por algo de quirófano, yo se lo recomendaría sin problema, que no lo piense. La WIC ofrece un programa muy completo, muy adaptado al profesional de enfermería, tanto en activo como no, y con una variedad de profesorado que lo enriquece. La WIC ofrece un programa muy completo, muy adaptado al profesional de enfermería, tanto en activo como no,